Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, soy licenciado en letras clásicas y escritor. Junto con mi compañera, la profesora Noelia Mónaco, coordinamos un taller de lectura llamado El Espacio Epicura. ¿Cómo nace mi pasión por la lectura? Lo único que yo recuerdo de niño eran los libros que mi madre, Olga Andrade, me compraba, unos libros pequeñitos de Contratapa Roja de Villiquen. Esa pasión por la lectura no solamente la tenía yo, sino también mi compañera Noelia. Por eso nosotros decidimos fundar un taller de lectura. ¿A quién estaba destinado? A cualquier persona que le gustara leer. Por eso nosotros decidimos no leer textos literarios, textos canónicos que leemos en la Facultad de Filosofía y Letra, sino cualquier tipo de texto. Poco a poco fueron llegando los escritores que vamos a presentar a continuación. A los autores que vas a escuchar son tucumanos. Nosotros decidimos revalorizar la literatura tucumana a través de encuentros literarios que hemos denominado las Bernisas del Espacio Epicuro. Esto nos sirvió para conocer a otros escritores, no solamente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sino también de la provincia. Debido a la pandemia, hemos recurrido a la virtualidad y esta virtualidad nos trajo su ventaja porque a través de los eventos online pudimos conocer y compartir nuestras producciones con escritores de otras partes del país y del mundo. Tuvimos el honor de tener en nuestros eventos a escritores de Chile, Brasil, Francia, Angola y Portugal. También esta virtualidad nos permitió conocer escritores anónimos como el Poeta de la Calle y darle la posibilidad de participar de nuestro espacio, la misma posibilidad que nos están brindando desde este encuentro que están organizando. Así que a los organizadores les mandamos un fuerte abrazo y que sigan fomentando la cultura tucumana. Un abrazo para todos. ¿Qué tal a todos y a todas? Soy Mariano Larcón, parte de este taller literario del Espacio de Epicuro. Bueno, voy a compartirles un relato muy breve, narrativo y espero que a todos les guste. Este relato se llama El Misterio del Hombre. Lo que voy a contar ahora sucedió en mi juventud cuando trabajaba como capataz en una finca perteneciente a una familia que no vale la pena mencionarla. Una noche del crudo invierno, mientras realizaba mis recorridos habituales por aquellos campos montados sobre mi caballo, ubiqué el cadáver de un hombre. Pude reconocer que era uno de los trabajadores de la zafra. Por eso me acerqué para cerciorarme y después comunicar a las autoridades. Cuando bajé para mirarlo bien de cerca, allí vi quién era el pobre tipo. Tenía la cara como si hubiera muerto de espanto. De pronto, no muy lejos, divisé la presencia de un perro, muy grande y bien negro. Sus ojos eran rojizos como fuego. No tuve de otra que huir de allí con el caballo que venía montando, que parecía que el animal también tenía miedo. Ya en el amanecer, en la nueva jornada, pude dar aviso de la triste noticia del fallecimiento de uno de los obreros de la cosecha. Dos amigas y el espejo. Juliana y Luciana eran dos muy buenas amigas. Siempre era común que estén mucho tiempo juntas. Un día, en la casa de Luciana, deciden hacer algo poco común. Las dos jugaban en la habitación con el espejo. Querían ver cómo era el reflejo frente a la luz de la vela. Les parecían muy graciosas las imágenes formadas frente a la precariedad de esta luz. Hasta que de repente, algo se apareció y ellas gritaron con mucho miedo de lo que vieron. Después, no se volvieron a juntar. Hoy, una de ellas está internada en un instituto psiquiátrico, mientras que la otra va atravesando por numerosos intentos de suicidio. De alguna forma, nunca se pudo saber qué vieron ese día y qué era lo que les había causado tanto miedo. Espero que les guste. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Verónica González. Voy a compartir unos poemas. Después de tu cuerpo. Siempre quise saber por qué después de tu cuerpo me necesito llenar la hoja de palabras. Solo quiero tu cuerpo como la hoja en blanco para escribir sobre ella mis poemas. Una caricia sustantiva, un beso barbo, un roce adjetivo. Tal vez sos tan blanco, tan bello y ajeno como las nubes. Tal vez yo armo por un rato una armonía de gofnes para entrar y salir de tu vida. Tal vez yo no existo, ni te amo, ni sos mío, así como me pasa con los versos. Pero de seguro la luna coagula en tu cuerpo y yo te penetro como tinta. Pero después de tu cuerpo surge la poesía. A veces con un ala rota, con un adverbio corroído. Pero por fin, poesía. Realidades. Él me escribe te extraño. Y yo no sé cuál es la respuesta. Sigo mi vida, trabajo, estudio, tengo un hijo, un perro, una gata, un montón de libros leídos a medias y solo 24 horas. No hay más espacio que los encuentros escondidos, que el furtivo beso, el implacable impacto de los cuerpos. Él escribe te extraño. Y yo no sé quién soy en nuestro juego sin reglas, en nuestro mundillo inventado, en la oscuridad de las soledades. Yo necesitaba armar un arrullo de niebla, pasear sobre esa piel, con mis dedos navíos, con mis ojos de sombra, con mis noches a cuesta y mis soledades infinitas. Soy inadecuada. Soy la que inventó el juego del olvido y no perdí la memoria. Soy quien disfruta los abismos y prefiere los derrumbes. Soy la de la noche solitaria, experta en apatías. Soy cazadora de abandonos, curtidora de lágrimas. Soy abrazo de púas y besos de escarcha. Soy Dalila sin tijeras y Cleopatra sin veneno. Soy la de las valijas vacías y el viaje sin retorno. Soy la lluvia en un día laboral sin sombrilla. Soy la grilla que nunca se completa. Soy el sumido anónimo del insomnio. Soy áspera y porosa y fría. Soy invisible y ancha y silenciosa. Soy un hormiguero de nostalgias eficientemente inútiles. Soy el caudal subterráneo, bebedero de lombrices. Soy antes que nada y siempre que todo, una mujer inadecuada. Mi nombre es Manuel Rivas. Soy profesor, periodista y escritor. Pertenezco al espacio de Epicuro y voy a compartir con ustedes algunos poemas. Pupilas de Dios. A tus afiladas incertidumbres interpondré mis certezas. A tus antiguos fantasmas, espíritus nuevos y sonrientes. A tus agazapados miedos, mi adormecida valentía. A tu amor de luna creciente, mi corazón de sol ardiente. A tus pasos titubeantes, la claridad de mis sentidos. A tu soledad melancólica, un abrazo de margaritas. A tu eclipse intermitente, una corona de girasoles. A tus huellas que te alejan, un camino de regreso. A tus raptos de tormenta, una brisa de suspiros. A las penumbras que te acosan, un trozo de cielo estrellado. Y a tus sueños de fuego apagado, solo tus pupilas de Dios reinventándome con tu mirada. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pablo Neruda. Versos alegres. ¿Por qué mejor no escribir versos alegres, de sonrisas viajando de oreja a oreja, de recuerdos luminosos amaneciendo a través de la ventana celestial de tus ojos, como lagos que reflejan solo cielo? ¿Por qué no escribir versos alegres, cantar a la pasión de otros tiempos, a la dulzura de ciruelas en nuestras bocas, a las llamas encendidas por las caricias, al roce que generaba la chispa y la hoguera? ¿Por qué no escribir versos alegres, aunque duela esta seca despedida, esta distancia que impone el orgullo, esta ceniza que ahoga todas llamas, que lo hace todo coraza de hierro? ¿Por qué no escribir versos alegres, aunque el alma se diluya en ese café, en esa última tibieza artificial que quiere parecerse a tus labios, de dulce veneno que me mata? ¿Por qué no escribir versos alegres, por qué no celebrar tu impronta en mí, por qué no desanudar la garganta, tirar la falsa dureza que me rodea, sacar de las palabras aquello que fue y que dentro se nos muere? Huellas invisibles. Despierto en esta casa callada que me habla en su lenguaje, me tironea, me sacude, me da un toque en la cara que no llega a ser bofetada. Despierto en esta cama de hielo que guarda las huellas invisibles de tu cuerpo envuelto en pasión, en ese principio de incendio que nos gustaba alimentar. Despierto junto a la ausencia, buscando tu esencia en todo, hallando en cosas comunes tu antigua y alegre presencia, de golondrina en pirueta. Despierto y presto mi oído al silencio que me inunda, y espero en vano el sonido de tus ágiles dedos de pianista desactivando la alarma. Despierto y quizás no deba. Abro mis ojos enlojecidos, cansados de releer poemas, de quemar cartas con la mirada, tratando de reconstruirte. Despierto inmóvil de dolor, atado por cadenas invisibles, sumido en el vacío de Dios, tentado de buscarte y abrazarte, de seguirte sin dudar al más allá. El beso. El dolor pasará y nos reconstruiremos a tientas, como ciegos en una noche eterna, pero llenos de esperanza. Veremos nacer la luz y descubriremos nuestros rostros despojados de neblinas, y a pesar de ello, nos tocaremos para saber que no es un sueño, y lo confirmaremos del todo, con un beso de ojos cerrados y almas abiertas. Tengan ustedes buenos días. Quiero compartir con ustedes una parte de mi libro. Algunos ya conocen, algunos conocen, una pequeña parte del libro se llama Herencia. Y quiero hoy recitar este poema, que lo hice, porque muchas veces nosotros veíamos muchos caminos, pero no sabemos cuál elegir. Lo importante es saberlo elegir. Por eso hice así el poema. De tanto mirar camino, no puedo quedarme quieto. A veces, a veces ando de atranco, a veces con mi pensamiento. Así recorro el camino que mi destino me va trazando. Con mi corazón al galope, mi vida por ti se va acabando. Ay, mi viejo lucero, que alumbras mi alma y llenas mi pecho de luz y esperanza. Amor, amor, rellama lo que agita mi calma. Y lo siento con ella, de la noche al alba. Espero que le haya gustado este poema y espero su crítica, porque eso es lo que le va a servir a mí. Juan Ángel Rodríguez. Juan Ángel Rodríguez, me llamo yo. Continuamos con la herencia. Yo quiero que ustedes tengan, cada uno de ustedes, una parte de mi herencia. Ya saben que es un libro. Pero es un libro que le va a explicar cada poema que yo haga, por qué se ha hecho o cómo lo veo yo para hacerlo. Por ejemplo, la paloma. Hoy vamos a hablar sobre la paloma. Todo ser vivo se muestra de una forma o de otra para demostrarle que siente amor por la otra. Algunos pájaros cantan y bailan, otros solos cantan y nosotros les cantamos, les bailamos, les escribimos, les tiramos besos o les decimos cosas. Son formas de demostrar amor por alguien que nos gusta o nos importa, por su belleza, por su mirada o su forma de ser. Y yo escribí sobre la paloma esto. Cuando canta una paloma es porque ella quiere amor. Tú también como paloma canta y te daré mi amor. Grita con eco tu canto para que en lugares lejanos se escuche tu voz, cantando como paloma que busca y quiere amor. Y que así se abra tu cuerpo como la flor al picaflor que le canta y que la besa y que hace en el amor. Qué pura y qué serena fue la mano verdadera la de aquel del hacedor para darnos cosas buenas como el canto del amor. Espero que le haya gustado y creo que todos de una forma o de otra le cantamos al amor a la mujer o la mujer al hombre. Siempre nos decimos cosas lindas para que el otro le guste lo que nosotros hacemos, para que se enamore de uno. Y yo creo que yo estoy enamorado de todo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Díaz Arias y soy parte del espacio de Epicuro. Estoy muy agradecido a las autoridades del Banco de las Letras por permitirnos ser parte de este maravilloso espacio. Bien, yo voy a leer dos poesías y dos micro cuentos. Lo primero que voy a leer es Desequilibrado. Es un poema que pertenece a una trilogía. Ya están terminados Cuerpo Adentro, Cuerpo en Venta y estoy trabajando en Cuerpo Aire. Y Desequilibrado es parte del libro Cuerpo en Venta. Así que, bueno, les leo. Desequilibrado. No tengo sitio en este vórtice. A través de los años aprendí a girar, ascender y descender y hasta flotar a la deriva. Tengo la nave quemada, mis plegarias gastadas y un suicidio en suspenso. He quemado libros, derramado café y hasta maté las desequilibradas aves que rondaban mi cabeza. No creo en lucha propia ni ajena, ni en la recompensa prometida. Hasta lo más puro siempre arde. Cada experimento queda conmigo. Escribo sobre la influencia magnética que convierte sueños en pájaros de fuego. Quizás debo buscar una filosofía más serena. En este permanente desequilibrio escribo mil teorías en el aire. Con mi mirada vidriosa, mi pulso imperceptible y mi respiración entre estertores. Me veo más cerca de la luna. Tengo la lengua ennegrecida de tanta blasfemia y en la piel marcada la hora en que sobrevendrá mi muerte. Bien, mi segundo poema está incluido en mi libro La Sibia, que es de poesías eróticas. A su vez, la editorial Ediciones Afroditas lo incluyó en su antología Letras Íntimas. Este libro fue publicado solamente para Estados Unidos y incluye a muchos, muchos autores latinoamericanos. Tengo mucha suerte de estar incluido en él. Voy a leerles Manos de Placer. ¿Querés la esencia precisa? Ámbar honrando la seducidad de tu piel. A mí no me queda otra cosa, pero mis manos. Manos portadoras de felicidad y abrigo, auxilio de los dioses y del mundo. Manos edificadoras, abrazadoras de ensueños, alentadoras de pálidos cielos. Mis manos danzan en cuerpo ajeno. Son aves, criaturas del arte. Mis manos son amantes felices y libertadoras. Destruyen esclavas y otorgan dicha permanente. Mirá por dónde y cómo suben suavemente por tu piel. Deberías detenerlas antes de que lleguen al lugar de las promesas. Por favor. Ahora voy a leerles narrativa. Esto que voy a leerles es parte de un libro que incluye micros todos sobre el mismo tenor. Es un hombre grande que adoptó un gatito. ¿Y cómo transcurre la vida entre ellos? ¿Cómo envejecen juntos? Lo que les voy a leer corresponde al libro Iker y es el nombre del gato y voy a leerle Caprichos que es más o menos la mitad de la vida del gato. Caprichos. Doy media vuelta y desde el pasillo dos ojitos verdes fosforescentes me piden auxilio. Estoy ocupado. No como él que se la pasa el día humeando entre mis cosas. Además, durmiendo, comiendo, escapando, buscando novia y tantas otras cosas. Finalmente él gana. Voy a su encuentro. Le explico que mi vida es complicada. Trabajo muchas horas por día. Cuando regreso tengo que limpiar, escribir, cuidar las plantas, hacer arreglos y cuidarlo a él. Y que no puedo asistir a cada uno de sus caprichos. Me mira. Él gana. En mi casa no sucede como en la vida de otros. Adopté un micho como compañía, pero al final yo soy la compañía de él. El esclavo de él. Estoy a su permanente servicio. Voy detrás de Iker. Entra a nuestro dormitorio. Gira por toda la habitación. Me marea. Es un sistema solar. Por supuesto que él es el sol. Solo soy una gran pelota girando a su servicio. Mira la madeja de lana que mi madre olvidó en su visita y la que él se encargó de destruir. Algo que tendré que reponer. Finalmente, entra su tipi. Intento regresar a mis cosas y hace un ruido extraño de enojo. Le explico que no me necesita para dormir. Otra vez gana. Me pongo en cuclillas, lo acaricio hasta que finalmente se duerme. Iker es un conjunto de valor y miedo, de ternura y enojo, felicidad y capricho. Desde el pasillo vuelvo. Lo cubro con su pequeña frazada. La ventana está abierta. Podría sentir frío. Bueno, por último, voy a leerles un micro cuento. Este está dentro de mi libro de dragones y sus historias. Este libro sí, por fin voy a tener un libro que vea la luz y va a ser este año. Estoy muy feliz. Me gusta mucho la mitología griega y romana y entonces este libro habla sobre eso. Muchos cuentos sobre mitología griega y romana. Algunos los traigo a la época actual. Estoy muy feliz con este libro, no solo por el contenido, los cuentos que incluye, sino porque el prólogo lo escribió una gran amiga mía. Una gran amiga. La escritora Inés Cortón. Muchas gracias, Inés. Voy a leerles para ustedes El ave rock. Hubiese querido nacer un Simur o un ave fénix. Aves benevolentes y caritativas. Pero no. Soy un ave rock. Peor que un ave de rapiña. Mientras sobrevuelo el pueblo de Saka con un elefante en mi garra, veo tres mujeres que caen de rodillas bajo mi sombra. Ellas están mirando a las cúpulas sagradas de Kira Nomena. Imploran por sus vidas. Una nube grande y oscura cubre los domos y las mujeres lloran en desesperación. Los alucinados habitantes de Madagascar no entienden nada. La gran nube es mi madre. Las cúpulas sobre las que ellas se posan son huevos. Sus futuros hijos. Llego al gran nido y dejo caer el animal. Alimento para mi madre y mis dos hermanos nacidos. Hace una semana que mi padre no regresa. Tememos haya sido atacados por humanos. Ellos hacen tenebrosas uniones entre los pueblos. Quieren matarnos. Nosotros jamás comemos personas. Aunque la idea ronda. Si mi padre no regresa será difícil contener a mi madre. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme escuchado y muchas gracias Epicuro por permitirme ser parte y muchas gracias al Mayo de las Letras. ¡Gracias!